Muy buenas jugones, bienvenidos a un nuevo capítulo en el Horizon Zero Dawn En el capítulo anterior hemos perdido a Rost Hemos luchado valientemente, matado a muchos enemigos y hemos caído no sabemos dónde La misión, la matriz de la montaña, no me deja acceder al inventario y he perdido todo Así que vamos a ver Me imagino que será por aquí Pues no, por aquí no es ¿Aquí qué hay? Mi ropa, bien Pero ¿y mi foco? Aquí, bien Es... estoy dentro de la montaña sagrada Eso parece Vale, ya tengo todo el inventario Hola Este es el mapa Atuendos ¿Cómo voy con los recursos? ¿Tengo espacio? Sí, todavía tengo un poco de espacio Espera, que tenemos tres habilidades Y quería utilizar esta Requiere... No puedes aprender Requiere levantadora de peso Ah, me tengo que aprender primero esta Requiere concentración primero Vaya, hombre Vale, ahora ya sí que voy a aprender esto Cuando apuntes alterna coa... Vale No veo mi arco Ni el foco dañado El que le quité a ese... Asesino ¿Dónde están? A ver Estoy recibiendo una especie de señal Madre mía, cómo mola esto, ¿no? Parecen las ruinas en las que caí cuando era pequeña Y por aquí, ¿qué hay? Amigo Puerta del búnker Por aquí no puedo acceder Me obliga a salir A ver A ver, ¿por aquí qué hay? Vale Ya tengo mi arco Tengo mi todo Y parece que no estoy Ni... Con ningún hueso roto Ni nada Bow A ver ¿Qué puedes mostrarme? Ah Serán asentamientos o algo Todos los comandantes Parad la excavación Y acudid al lugar de la misión Evitad el contacto con los salvajes Nora Pero si os ven Matad a los testigos Imagen del objetivo en junta No falléis Qué fuerte Qué fuerte ¿Quién dice que soy como los Nora? Me pillaron otra vez Del foco de Ori ¿Cómo es posible? Que sea rápido Voy a entrar Espere Identificación Tienes que dejar de escuchar a Ted Y hacerme caso a mí Eh, somos iguales ¿De dónde sale esto? ¿De cuándo? 99,47% Coincidencia Eliminar ¿Por qué Tratas de matarme Solo por parecerme a ti? ¿Aló? ¿Estás despierta? ¿Tú me has traído aquí? Rápido Vamos, sígueme ¿A dónde? Al lugar Donde naciste Uf, qué fuerte esto Voy a descubrir mi historia Seguir a Teresa Bueno No hay grabaciones por aquí Teresa, humano Voy a crear un poquito de flechas Dios, venga Quiero saberlo Teresa Vamos, vamos, vamos Habla con Teresa ¿Cómo que no naciste de una mujer? ¿Cómo que no naciste de una mujer? Dios, esto se está complicando Qué guay Cómo me gusta no haber visto nada en internet Para joderme la historia ¿Qué es este sitio? La gran cámara Donde la madre mató al diablo metálico Y te concidió Algo La masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres La partida que fue tras los asesinos Fue emboscada y masacrada ¿Pero qué tiene que ver eso con donde nací? Espero que Todo esto Aquí Es donde te encontramos Obivus tu llanto Vinimos Y ahí estabas Ahí Ahí mismo Sí Estoy alucinando, eh Eso es lo que siempre he creído Que saliste de la matriz del montaño Un regalo De la mismísima madre Pero los demás Como el absurdo Temían que procedieras de un poder oscuro No un don Una maldición Pero Esto no es una diosa Es una puerta Habrá gente detrás Mi madre Mi madre Espere Identificación La diosa Como la mujer que vi Error Registro alfa corrupto Imposible confirmar identidad No, no, no Acceso denegado No, no Por favor Joder Tengo que Poder entrar ahí La madre te ha hablado Como si te conociera No estabas escuchando No me has reconocido Por la corrupción Las palabras de la diosa Seguro que si sanas esta corrupción Podrá verte con claridad ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí Los asesinos vinieron a por mí Porque nos parecemos Pero su poder es abrumador No hay otro camino que seguir Olin Era uno de los extranjeros La noche antes de la prueba Los asesinos me vieron a través de él Vive en Meridian Tendrás que salir de la tierra sagrada Llevo toda mi vida siendo una paria Que no me he exiliado Hay otra forma Ven Y lo planearemos Dios mío Dijiste que la tribu está al borde de la extinción ¿Qué ha pasado? Después de la masacre de la prueba Enviamos una partida de guerra Tras los asesinos Más de capitán 10 ¿Cómo vencieron a la partida de guerra? Los asesinos no luchan solos De alguna forma tienen poder sobre las máquinas Las corrompen y las enloquecen ¿Los asesinos escaparon? Sí Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas Es cantar el himno de la expiación Y pedir clemencia a la madre Ella querría que nos ayudáramos a nosotros Y mira que cuerpecito sabe Teresa en el escáner Este era mi plan Enseñarte donde naciste Y dejar que cumplas el destino Que la madre tenía planeado para ti Las otras grandes matriarcas nos esperan Deja que hable yo Bueno ¿Está hecho? Sí Se lo enseñé Hermanas La diosa Habló con Alor Le dijo que sanara la corrupción ¿Pero cómo va a hacer? Deberá viajar más allá de la tierra sagrada ¿Buscadora? Si ha hablado la diosa Así debe ser Nombraréis buscadora Dios Es que hay algunos Que le pegaría un lanzazo Únete Será vuestro pecado No el mío Enviadla como buscadora Y no la volveremos a ver Ángel Por la gracia de la única diosa Te nombramos hoy Buscadora de la tribu Nora Guau Ninguna barrera puede separarte De tu sagrada tarea Que la madre te proteja Y te dé sustento Sé fiel Lo seré Me prepararé para el himno Eres nuestra esperanza Nos fallaré Vamos Dios mío Lo que pasada ¿Qué es una buscadora? Tú eres Y esta es tu marca En tiempos difíciles Las grandes matriarcas Ungen a una buscadora Una valiente enviada Para alcanzar un gran propósito Sin importar dónde La lleve ese propósito Incluso más allá De la tierra sagrada Sí Y con derecho a volver Cuando termines O cuando surja la necesidad Así que ¿Puedo ir a cualquier parte? ¿Sin restricciones? Hasta lugares prohibidos Como las tierras mancilladas Lejos de la madre O las ruinas del mundo metálico Ya veo ¿Por qué decís que las tierras lejanas Están A caso no es hombre Nuestra tierra es sagrada Vivimos más allá De su vista Y por eso Marchar se va Contra la ley De la tribu Vale Otros buscadores Sí Pero son escasos Y no hemos vuelto ¿Era un buscador? No No un buscador ¿Qué? ¿Qué me estáis ocultando? No es el momento ¿Por qué prohibir Las ruinas de Son lugares malditos Aloe Oscuros Y cuando se rebelaron E intentaron asesinar A la madre Su furia Arrasó Sus ciudades Su antiguo rencor Atormenta Esas ruinas Pero Estuve dentro de unas No puede ser Lo es Entonces Es algo Es algo que escapa Muchos han sufrido Lo más importante Es que cumplan Sobre ese tema Sabemos Pues averígualo Pero si sientes Que par Seguro que encontrarás Gente en el Vale Dijiste Dijiste que los Nore Sí Pero sufrieron Una emboscada Abrumada ¿Sabes dónde Fueron los asesinos? No Pero pregúntale A Bar Un valiente Que custodia Desde aquí Debe Ah Que guay Se agota con el tiempo Vale Pero puedo darle Aquí ¿Qué más hay? A ver Ah He calculado un poquito mal Ala Vale Ya tengo suficiente Vida Casi De todas formas Tengo las pociones puestas También tengo pociones gordas Pues nada Preparado estoy A ver si puedo grabar Oye Hay un jabalí A ver Que quiero probar esto Oye Pues funciona Bastante 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 Bien Así con suerte Tiene huesos Talismán de cola Animal No No tiene A ver Inventario Habilidades Dónde están las misiones Tenemos secundarias Recados Recados Bueno Pues vámonos Estamos completitos De vida Han mermado Nuestros Nuestro Y ahora ¿Y ahora dónde estoy Ya todo esto? Vale Estoy como fuera De la ciudad Vale Perfecto Y por aquí No hay Bolsa de medicina Llena No hay No hay ningún muñeco Ni nada ¿Este quién es? Jam Bueno Vamos a hablar con él A ver si Necesito abrir la puerta Tendrás que hablar Con el nuevo cacique El res Vale Gracias Aquí me señala La gente Que Que puedo hablar Con ellos Me imagino que sí A ver si hay algo Interesante Por aquí De momento hay algo Que me lo está marcando Una cajita Que me va a venir bien Opa Ala Eso está rico ¿Qué me llama? A ver ¿Rumores? Un tumulto Sol Los supervivientes contaron No Fui la No Irrust El hombre que me Los supervivientes no hablaron de él Recuerdo que se plantó delante de ti Cuando mi padre Si al morir él Te salvó la vida A lo Necesito la Tienes idea de lo peligroso Necesito Tendrás que hablar con Reis En el muro Es el ¿Por qué Reis me ayudará? Es que Dice ¿Que soy una maldición sin madre? Sí Ojalá no lo hubieran Dicen que fue a por los asesinos ¿Sona? Sona era la cacique de la tribu Pero ves La verías en corazón de madre Una mujer Su hija participó en la prueba ¿Bala era su hija? Sí Y a mí Joder ¿Qué estás haciendo con un arco y una lanza? Casi todos los valientes están muertos O heridos Estaré bien Bueno Pues ya está Muy bien Tep Eres un buen chico A ver si por aquí me dejo algo ¿Contigo puedo hablar? No Es saludar solo Madre mía Estoy Consiguiendo un montón de cosas Wow Vamos a ver Es que estoy dejando La tribu seca Más suministros Skirlas de metal Tengo 147 Vamos a ver si puedo Capacidad de carga Para atuendos Para recursos Para las flechas Arco de guerra Mira Este puedo hacerlo ya Vale Ahora tengo el 4 Ah que ya no tengo ni Skirlas Para este Eso Que me quedan 2 Madre mía Mierda Yo no voy a ser jabalí Tampoco es que tenga muchos Vale Esquirlas Esquirlas Lo que estoy jorobado Yo ya tengo para 50 flechas Así me olvido Necesito abrir la puerta Desde cuando me importa Lo que necesite Una paria Desde que me ungieron Como buscadora Ahora abre la puerta Una Buscadora Esquirlas Y esas Están locas Ya es malo Que te dejaran Correr en la prueba Pero dejar que te recuperaras Dentro de la No me extraña Que suframos Una maldición Como puede ser así Luché junto a esos Si alguno fuera Un verdadero No Resh Por favor Silencio Y yo una buscadora Ungida por las grandes Matriarcas Cuanto antes Te voy a pegar un flechazo En la cabeza En cuanto se dé cuenta A ver Oh, pero que va a aparecer Por ahí ¡Ostras! ¡Madre mía! ¿Por qué no puedo salir? Vale, uno menos ¡Ostras! Vale, creo que me ha destrozado De un golpe, ¿no? Si no me equivoco ¡Madre mía! A ver de dónde empezamos ¡Wow! No me lo esperaba Pero bueno Esto ya está guay Ya puedo ver Creo que voy a coger Las flechas de fuego No puedo subir por aquí, ¿no? Bueno Me voy a cargar primero a estos Pero ¿qué me ha tirado? ¡Una piedra! Pero si le había dado Eso es imposible Otro menos ¡Oh! ¡Muere, muere! Bien Vale ¡Dios mío! Es imposible, ¿eh? Es imposible Mira, mira, mira Le estoy destrozando ahí ¡Toma! ¡Dios! Ahí sí que te ha dado bien Ahí te he destrozado Estoy quitándole ahí Bastante No, yo no quiero eso Quiero esto ¡Toma! He caído ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Enséñamelo Hiciste que te obedecieran ¿Pero cómo? Esto Lo hiciste con esto Sí Está conectando a mi foco Yo podría usarlo ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso? Mataste a ese demonio Su forma de controlar a otras máquinas Hay muchos galopadas Exacto Y me dirijo Siempre supe que eras diferente Pero Creo que eres una bendición de la madre Gracias Ya lo sé Vale, perfecto ¡Wow! Madre mía Sabotajes desbloqueados Disponible sabotaje PS Galopador No sé lo que será esto de sabotajes Vamos a ver Tenemos una habilidad Es que yo quiero el disparo doble Así que voy a esperar Voy a conseguir todo esto Que necesito esquirlas Que he gastado muchas Vale De momento vamos bien Pero todavía no he podido guardar Por fin tengo ahí una hoguera Debo probar el dispositivo Ver de qué es capaz Tú eres un mercader La onda Atuendos Cable Chispas Paquete de cables Caja de muestras Vale Bien ¡Wow! Madre mía Chavales Es que es increíble Catálogos de máquinas Hemos conseguido Más información de esta El corruptor Lanza granadas Lanza pinchos Núcleo de calor ¡Wow! Madre mía Eso es una pasada El juego este Es que Yo es que estoy alucinando ¿Dónde estaba la hoguera aquí? Un poquito más adelante ¿No? O estaba por aquí Ahí Vamos a guardar Que lo merecemos Que madre mía Hacía mucho Que no guardábamos ¡Wow! Perfecto Voy a probar la corrupción A ver Me llega para allá Donde los galopadores Voy a aprovechar Y voy a coger Las hierbecitas medicinales Que pueda Esto A ver Bueno Me da igual Por donde Bueno Estoy contado Aquí solían haber Vigías ¿Ya no hay? ¿Será por la misión? No lo sé A ver si aquí hay alguna De las plantitas Esa creo que sí Esta Bien Y tú también Creo ¿No? Bien Pues esto es una maravilla ¿Eh? ¿Sabotea un galopador? Espera Joder No le he podido leer Por esto Es que me venía a atacar No podía hacer nada Vale Vamos a ver Me hará falta Qué bien Oye He matado también Un conejo Pero bueno Da igual A ver Es que me tengo que acercar Sin que lo noten Esa es la clave Por aquí no hay ninguno Nacho Pero estoy en la zona Que me indican Sí Es que antes Me los he cargado Todos Vale Voy a salir un poquito De la zona A ver si aparecen Más galopadores Yo creo que por ahí He visto alguno Vamos a ver Ahí hay uno Vale 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 Ya lo tengo marcado Como objetivo Me tengo que acercar Sin que me vea Pero ese me está viendo A ver Espera Voy a ir por el otro lado Yo creo que la lluvia La lluvia me va a ayudar A ver No voy a ir tapado Desde ya Vale Me tengo que acercar Sin que me vea A ver A ver Y qué tengo que hacer Para sabotear A ver Oh la leche Qué tengo que hacer Qué fuerte Cómo mola esto Pulsa RT Para usar ataque De montura Hola Vale Vamos a hablar con él Qué pasada Que ya podemos Sabotear Qué ha pasado La gran matriarca Tirsa Dijo que sabría Si irá a Meridian La capital del solminio Carja No A un traidor Llamado Olen La Ah Entonces ve al norte A Corona de Madre Si llego El camino es peligroso Desde la masacre De la partida Peligro más allá Del abrazo A ver Demasiados para nombrarlos Los asesinos siguen sueltos Y han propagado una corrupción Que además Sí Y bandidos Asesinos que cruzan la frontera Para atacarnos Creo que tendré que hacer más Vale A esos les quiero destrozar Masacre de la partida de guerra La prueba A ver La cacique ¿Qué? Si alguien puede Parece una persona Ingol No No te ha Debería Mal Antes de partir Hacia Corona de Madre Lo que haya más allá La tribu necesita Su liderazgo Iría a buscarla Yo ¿Dónde busco primero? La partida Fue masacrada En una zona Vos ¿Podrías seguir Vale, perfecto Para llamar a tu montura Pulsa tal o tal en el menú de herramientas Y después este, a ver Oh, que guay No, me he equivocado Que la diosa te proteja Iba a saquear eso, pero ya la has Dado buena cuenta Vale Vamos a ver Buscadora a las puertas Misiones activas Ir al escenario de la masacre Habilidades, tengo una Inventario, me han dado algo Pues no sé Vamos a encender esta hoguera Bueno, vamos a coger primero esto Uy, no quería hacer un guardado rápido Quería hacer un guardado bueno Vale, ya hemos guardado Perfecto ¿Dónde estamos? Se ha desbloqueado unas cuantas cosas Aquí hay otro tipo de cosas Esto no sé lo que es Madre mía, madre mía Esto tiene muy buena pinta Tenemos que ir hasta aquí Lugar de la masacre Vale Esto no sé lo que es Pero lo podemos marcar también Hay que investigar un montón de cosas La otra misión La misión ¿Tenemos secretarias? No Principal Buscadora a las puertas Necesito ser nivel 12 Todavía no me lo soy Vale Vamos a marcar esta primero Bueno, no Tengo que hablar con A ver si yo puedo ¿Dónde tendría que ir? Madre mía Vale Pues ya sabemos Vamos a hacer ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? Ahora que no podía pasar Vamos a hacer primero esta Bueno Aquí le vamos a dejar Este vídeo, jugones Yo creo que Ha sido bastante chulo Vamos a llevar nuestra montura No la atacan ni nada, ¿no? Qué guay está esto Vamos a montar a nuestro galopador Y nada Aquí lo dejamos Con esta imagen tan increíble No me lo esperaba, ¿eh? Esto es una auténtica pasada Bueno, jugones Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en el siguiente vídeo